Hola, soy Yuko y esto es Movie. Somos un servicio nuevo que transforma tu PlayStation 3 en un cine para la red. No te preocupes, tú puedes continuar jugando videojuegos y todo lo demás. Puedes pagar película por película o tener una suscripción mensual para ver todas las películas que quieras. Y por supuesto, te regalamos algunas gratis. Te prometemos una sola cosa. Traerte el mejor cine independiente, internacional y clásico. Yo amo el cine y si tú también lo amas, tenemos mucho de qué hablar. Esta es mi página, quizás quieres seguirme, mirar lo que he visto, lo que estoy viendo, cuáles son mis películas favoritas. Y las mejores de todo el mundo que ama el cine, que está conectado a la red y que utiliza nuestras funciones en Facebook. Mira a Efe, por ejemplo. Él piensa que no hay nada mejor que Scorsese. Efe es un seguidor de Taxi Driver, junto con otros 8.316 seguidores. Y el mismo Martin Scorsese, que también es uno de nuestros usuarios. Noobie no es únicamente una videoteca virtual. Te ofrecemos mucho más que eso. Desde los mejores directores de hoy en día, los hermanos Coen, Paranaut y Satrapi. Del Toro y Tarantino son solo algunos de los nombres que te llevamos a casa. Tenemos películas ganadoras de la palma de oro y películas que creemos deberían de haberlo ganado. Acceso a estrenos exclusivos en la red, colaboraciones con festivales internacionales de cine y de lo mejor en cine independiente y clásico de todo el mundo. Noobie es un lugar donde puedes encontrarte con gente semejante a ti, charlar sobre finales alternativos, versiones del director o lo que la lluvia de ranas realmente significa. Desde el mejor cine de animación y el cine de culto, hasta los clásicos en blanco y negro, piezas maestras modernas y aquellas memorias del cine de las cuales a todos nos encanta hablar. Ayudamos a los admiradores del cine a conectarse con las películas que más les gustan. En pocas palabras, eso es Movie en la PlayStation 3. Mirar, descubrir, compartir. Mirar, descubrir, compartir.